Hola, a nombre de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, te doy la bienvenida a este diplomado sobre mecanismos de participación ciudadana. Te agradecemos que hayas decidido cursar este diplomado con nosotros. Quiero comentarte que a lo largo de estos cursos de las clases que tú vas a recibir, vas a ver que hablamos de muy diversos temas. Empezaremos primero comentando acerca de qué es la democracia, cuáles son los distintos conceptos, las distintas formas de entender este vocablo, esta palabra tan multívoca que es democracia. En segundo lugar, vas a abordar los temas relativos a la democracia en México. ¿Cuál ha sido la evolución del sistema, de la idea, de lo que es la democracia en nuestro país, en nuestra historia y en qué momento nos encontramos ahora? También vamos entonces a analizar los distintos mecanismos de participación ciudadana que tenemos en nuestro país. Empezaremos hablando de las consultas populares. Continuaremos con el tema de la revocación de mandato. Después iniciativa popular, el presupuesto participativo, el parlamento abierto, el cabildo abierto, otros tipos de consultas y desde luego las consultas indígenas también. Esto verás tú que lo vamos a observar, que lo vamos a trabajar a partir, por un lado, sí de la teoría, sí de los conceptos que doctrinariamente se han ido construyendo, pero también de ejemplos y casos prácticos no sólo en México, no sólo en nuestro país, sino también en el ámbito local, en el ámbito de las distintas entidades donde estas figuras se han utilizado y también desde una perspectiva internacional. Las expertas, los expertos que estarán contigo guiándote, cuyos textos podrás también consultar en este diplomado, te serán de mucha utilidad para entender este fenómeno tan interesante, tan complejo, pero tan importante de la democracia participativa. Que tengas un estupendo diplomado.